Formalmente sí existió la ley, la ley seca. Es una forma en que se cumple con las disposiciones de la ley general de instituciones y procesos electorales con motivo de las elecciones, independientemente de que se diga otra cosa. Esta semana pasada se revisaron, se visitaron 144 establecimientos y se levantaron ocho actas. Entre esas ocho actas están dos que no tienen clausura y las demás cinco o seis fueron objeto de clausura. Las que fueron objeto de clausura de hieleras exclusivamente son establecimientos como licorerías, restaurantes, donde aparecen un Applebee's, dos Oxos, un Super Six, un Bips. Esas son las cinco con clausura. Dos sin clausura, las chorreadas por promociones, por promociones de esas que aparecen en los medios o en internet, que hacen promociones de distinta naturaleza. En este caso se trataba de una promoción de botella gratis al que esté cumpliendo años. Pues es una promoción que alienta el consumo indebido en materia de vinos y licores. Entonces, a un Oxo también se le levantó un acta por tener extinguidores obstruidos. Y hubo la clausura de un establecimiento que fue el que hizo mayor alboroto, una fiesta rave que se dio a cabo aquí en la ciudad en un establecimiento que se hace llamar la Casa Amarilla, Yellow House, donde interviene seguridad pública, hace el aseguramiento del lugar, toda vez que no había permiso, había menores consumiendo. Ahí se dijeron que de todo. Pues los encontraron en estado de ebriedad y fueron asegurados los menores para ser trasladados al Departamento de Trabajo Social de la Secretaría de Seguridad Pública y entregárselos a sus papás. Se llevaron a buen número de personas organizadoras del evento, que dijeron que eran organizadoras, levantaron la entrevista a los menores que aceptaron declarar y de ahí sale a relucir que eran menores, eran en el lugar, al parecer eran alrededor de 300, manifestó seguridad pública el domingo en la madrugada. Los inspectores de gobernación participaron y levantaron el acta allá por las 3, 4 de la mañana, suspendiéndose del evento. Eso por lo que se refiere a la actividad ordinaria del Departamento de Gobernación, pero también habrá que agregar la actividad desarrollada con motivo de un operativo especial dedicado exclusivamente a la vigilancia de la ya mencionada Ley Seca. Los inspectores recorrieron y visitaron aleatoriamente una serie de establecimientos en la zona turística, pues no dejaron de recorrer la Lincoln, la Gómez Morín, la Tomás Fernández, la zona centro, la carretera Casas Grandes, Avenida Tecnológico, entre sábado y domingo. También hicieron rondín en los establecimientos, preferentemente abarrotes en las zonas de la Mariano-Escobedo, Colonia Náhuac, Industrial, Chaveña, Obrera, Palochino, Guadalajara Izquierda, etc. Ahí cerraríamos ese operativo con la indicación de que el sábado, con motivo de la Ley Seca, vigilando nomás lo del cumplimiento del no alcohol en los establecimientos a los que ya nos hemos referido, el sábado fueron visitados 120 establecimientos y el domingo 172. En total, en sábado y domingo, en el recorrido, se hicieron presentes en 292 establecimientos. Claro, que nomás con el tema de la Ley Seca.